La distribución de Burgui llega y va y puede centrar, marca de la casa exterior de la bota, ¡gol! 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 ¡Gol del Deportivo Alavés! ¡Gol! Y aquí del número once del Deportivo Alavés, que vuelve a tocar para Guidetti… ¡Cintra Guidetti y Caleri! ¡Gol! 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 ¡Vallecas! ¡Marca el Deportivo Alavés, marca Jonathan Caleri! Ahora el que lanza el contragolpe es Johnny, se adelanta la pelota, corre Rubén Peña, sigue Johnny, madre mía, vaya sprint, espectacular de Johnny, no pierde el balón ante Arbilla, la pone para Inui dentro del área, maga Inui, gol, 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 gol. Gol, 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 golazo de Inui, golazo del japonés, no tenía ángulo pero amagó, engañó al portero y la puso dentro de la portería, golazo de Inui para el 1-0 del Deportivo Alavesa Leibar. La recibe Chimo Navarro, Chimo Navarro con el centro, balón de Chimo, el remate, gol, burgué, gol, gol, del Deportivo Alavesa, marcó Jonathan Caleri. Contragolpe por parte del cuadro albiazul, primer gol por cierto de Borja la pelota dentro del área, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Rubén Sobrino que marca el segundo del Deportivo Alavés, fulgurante, el contragolpe del equipo del Pito Abelardo para marcar el segundo, para coger despistado al contragolpe al español y en un minuto darle la vuelta al marcador. La apertura hacia el costado izquierdo para Johnny, recibe Johnny, viene también Mario, va a intentar encarar buen regate de Johnny, se planta dentro del área, el centro de Johnny, gol, 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 gol. Gol, gol de Inui que marca el segundo del Alavés, ha marcado el japonés que no había aparecido prácticamente en el partido, estas cosas suelen pasar, lo hemos recordado y lo hemos mencionado en los últimos minutos, es verdad que la jugada era relativamente cómoda para él pero estaba ahí para poder enviar el balón al fondo de la red. El centro Guacaso, buena bola para Caleri, buen control de Caleri, le pega Caleri, golazo, 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 golazo del Deportivo Alavés que acaba de sentenciar el encuentro, recuperó la pelota el equipo de Abelardo Fernández, la apertura para Guacaso que corrió, que metió un centro delicioso para Caleri, el control del atacante argentino del Alavés, es una auténtica maravilla y luego el misil que no puede sacar Roberto Santamaría, llega el tercero del Alavés, campana y se acabó en el Alcoraz, doblete de Jonathan Caleri. Balón para Manu García, el centro de Manu, viene Johnny de cabeza, el balón suelto... Gol! Gol de Guacaso que marca el primero del partido, engancha la pelota dentro del área y de fuerte chute pone el 1-0 en el marcador. El centro de Johnny, la dejada de cabeza para Ibai, golazo, golazo! Gol! 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 Goblete de Ibai northeast Ibai. Goblete de Ibai que está firmando un inicio de temporada sobresaliente. El balón para Ibai, rompe hacia adentro Ibai, le pega a Ibai, bueno, 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 pero esto que es... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo de Ibai Gómez! ¡Cómo está el número 11 del Deportivo Alavés! ¡Tremendo latigazo! ¡Gol!